Parece ser que se está poniendo punto y final a la polémica sentencia sobre la valoración de los puestos de trabajo que afectaba a los 720 empleados del Ayuntamiento de Talavera. A partir de este mes de agosto volverán a tener sus nóminas en orden, aunque se está pendiente de adjudicar a una empresa externa el estudio exhaustivo para normalizar este asunto. Se cumple y hay que hacer ya una catalogación exacta de cada puesto de trabajo, qué es lo que hace, qué especificaciones tiene, qué peligro tiene, etc. Entonces todo eso es lo que se va a hacer con la nueva. Bueno, yo creo que no habrá demasiada diferencia con lo que hay, pero sí será ya una cuestión bastante más fiable. En la Junta de Gobierno además se ha aprobado la renovación de red de agua para Talavera la Nueva. Una ampliación de obra para dotar a Talavera la Nueva de más presión. En este momento la red de Talavera tiene muy poca presión de Talavera la Nueva y se adjudica la obra a Aqualia por un porte de 31.372 euros. Por último, el consistorio iniciará los trámites para reorganizar el cementerio municipal, especialmente sobre los cuadros de párvulos, catalogando y revisando las sepulturas que se encuentran abandonadas y en muy mal estado, al margen de la adjudicación del nuevo cementerio.